Ocultos en el bosque. Es una novedad de la editorial Carondraca del año 2021. Este libro de Mishu Masano es una preciosidad de libro de ilustración donde vemos escenas de bosques. ¿Por qué se llama Ocultos? Pues es algo muy sencillo, porque dentro de esta ilustración se encuentran ocultos animales. En cada escena hay 1, 2, 3. No me acuerdo cuántos hay, pero lo vemos en la última página. ¿Qué nos explica? Para que no nos perdamos. Página a página, ¿qué animales hay? Por ejemplo, estamos viendo en la página, 2, 3, grulla, coronada, rinocerante, lince y ardilla. Es las dos primeras páginas. Vamos a buscarlas. Aquí tendríamos que ver la grulla. La grulla, por ejemplo, está aquí. Ocultos en el bosque. Una novedad de editorial Carondraca del año 2021. Ocultos en el bosque.